Gemeros es presentado por Acer, PF Alimentos, Euro Inmobiliaria, Sleepwell, Viña Casas del Bosque y Cebamed. Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos con Zabaleta, Pieratini y Guatón Fantasma. Acá en Radio Z. Bienvenidos todos a Gemelos cómodos con las de agua de este primer lunes del mes de mayo, el mes del March, 2 de octubre, va, 2 de octubre, gacha, estoy clarito, 2 de mayo del año 2022. Sean todos bienvenidos a este programa que lo hacemos con mucho cariño y que contamos por el regreso del que no tuvimos el viernes. A ese personaje que lo extrañamos, pero no tanto. A la gente que decía, bueno, falta el hombre que le saca de quicio a Pieratini, pero no tanto. El señor Guatón Fantasma. ¿Cómo estás, gordito? Sí, todo el programa el viernes. Yo creo que estuvo bueno, no sabés. Muñez, bueno, era Muñez. Sí, no, y nos pusimos a hablar, nos dedicamos a hablar mucho de las parejas de la farándula gringa. Todo basado en la firma del prenuptial de Jennifer López con Ben Affleckx, donde ella le exige que al menos tiene que tener... ¿Qué haría esto si tu pareja te dijera, gordo, tenés que cumplir al menos con 4 veces al día? ¿Cómo? 4 veces a la semana tenés que tener sexo conmigo. Eh, la hago, pero... ¿La sí? Sí. ¿Estás ahí en ese promedio? Sí. Bueno, de ahí partimos y pasamos por otras parejas, güey. Bueno. Sí, no, sí. Uno puede... Mira, aunque no quiera, igual si uno lo estimula, funciona. Yo creo que el hombre siempre está dispuesto. No, yo creo que no. A mí me dicen. No, yo creo que la tarea es más dura para el hombre que para la mujer, ¿cachai? O sea, igual... No, a ver, yo creo que sí, debe ser un poco más fácil para la mujer, eso creo yo. Ya. Porque realmente se trata de... De... De como lubricación, ¿cachai? En cambio el hombre tiene que inflar, güey. Y eso a veces no se puede y no se puede, no más, pú. ¿Cachai o no? No se puede y... Y no... Y podía hacer lo que querais y no se puede. No, yo... Yo... Yo a mí me dicen. No va y yo echa no va. No, o existe algún líquido. Algo que te haga como... Como que te... Como... Como una vaca. No sé, no sé. No sé, yo lo único que conozco es el... Pero no. Que lo ocupaba una vez con... Pero eso una vez que ya está... Eso una vez que ya está inflado. Pero... Erecto, gordo, erecto. Erecto, gordo, erecto. Sí, que no te impugna esas palabras porque a veces hay niños... Pero si es la palabra normal, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A tu cabrón chico le decís oye cuando se te infle el pez? No, pú gordo. Sí, pú, el pilín. Y a la hija... Pú linda delante. No, 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 no. Pú gordo no tiene que hablar con las palabras como son. No tiene que decir a niñita, su estrellita. Y a los niños, el pilincito. No, güey, pero por ningún motivo uno tiene que decir la cosa. ¿Y esa se la vó a la estrellita? Uno le dice, mi hijita, se la vó a la estrellita. No, gordo, pero por favor. Eso no se pasa. ¿El popín de adelante se la vó el popín de adelante? No, no, gordo, no, no, no. ¿Cómo le decís tú? Y el nombre es vagina y pele, cómo no se hace eso. Pero cómo le decía a tu hija, cuatro, tres años, lávate la vagina. No, güey. Yo la baño, yo la baño toda la vida. Sí, pero hija, deja lavar todo. Y le digo, lo que sí, lo que sí. Mi hijo ya se baña solo, pero a la Isabela es como, toma la esponjita, pásesela por el cuerpo, recuerde, potito de vagina también, sí, papá, pum, 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 y se lo pasa a él. No, pero popín de adelante, o estrellita. No, güey, eso es una supequería, así las palabras. Güey, todas las cosas tienen nombre. Bueno, a mí... Y uno tiene que decirle con el nombre. Eso de andarle escondiendo a los cabros chicos, no me parece. No, si no te escondés, pero cariño, la estrellita, y la de tu mujer, ¿cómo le llamás? No creo que le llamé a mi vagina, po, güey, tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. Rosa de hue... ¿Viste que tiene un nombre? Sí, pero es el nombre de la intimidad, po, por favor, tiene un nombre. Este programa uno lo escucha, es un hueón, ¿cómo se llama? Sí. No, no, no me cagamos. Pero vos le tenés nombre, vos respondes, le tenés nombre, ¿o no? Sí, sí, tiene nombre. Sí. Oye, ¿qué no me llama? Ya tengo que... ¿Por qué me están llamando hasta ahora? Espérate, le tengo que decir a la... A la José que... ¡José! ¿Me está llamando tu papá? ¿Me está llamando tu papá? A lo mejor teniendo el programa, quedo preocupado. Esa hueón de cancha ahí. Ya, salgamos de ahí, gordos. Ya, salgamos de ahí. ¿Qué hiciste el fin de semana? No me acuerdo por qué llegamos ahí. Espérate, algo estamos hablando que llegamos a esto. Llegamos a esto porque J-Lo, que lo comentamos el viernes de género, le puso un pre-opcial a Ben Affleck de cuatro veces a la semana mínimo. Puta, yo no quiero decir, ¿sabéis qué? Yo creo que esta se la dio a Ben Affleck con una segunda intención. ¿Cuál? Ben Affleck es bueno para el litro. Entonces, yo creo que el Juan por contrato va a tener que poder responder de esta manera amorosa, pero lo va a obligar a estar siempre sin el litro. Ya, pero si a mí una señorita me dice a esta altura de mi vida, con 42 años, Carlos, cuatro a la semana, yo me tomo, yo agarro un viagra, me agarro otra pastillita, y le digo, flaca, esta noche no te perdono. Sí, de acuerdo, pero eso lo podía hacer si no estés copiñado. Ya, pero un día, y los otros seis me agarro mismo. Pero me agarro un día. Yo creo que la Jennifer López es inteligente. Como buena mujer latina, es inteligente. En ella, ni una wea no es latina. No, deja, no importa, no importa. Como buena mujer latina, es inteligente, entonces le dijo eso para que el Juan no se vaya al litro y está obligado a estar consciente, ¿cachai? Al menos cuatro veces a la semana. Puede ser. Ya, pero oye, a mí me interesa otra cosa. ¿Por qué no estuviste el viernes? El viernes no estuve porque tuve que salir de Santiago de Chile. Ya, ¿y dónde te fuiste? Te voy a contar una linda historia. Ya. ¿Te acuerdas? Música de historia. ¿Ah? Música de historia. Música de historia. ¿Te acuerdas tú del accidente de los uruguayos? Perfecto, sí. ¿Te acuerdas que era un avión de no sé cuántos uruguayos que jugaban rugby? Sí, en el año 1972. Sí, señor. Venían viajando, el avión cayó en la bordilla de los Andes y descendieron por la altura de Santa Cruz. Aunque muchos dicen por cerca de los Andes, no, señor. Bajaron a la altura de Santa Cruz. De San Fernando. Santa Cruz. Sí, San Fernando, Santa Cruz. Santa Cruz está mucho más allá. Pero ¿cómo San Fernando? Y resulta que, bueno, ya me cagaste. Que se cumplían ahora. Me cagaste toda la parte entretenida que contar, cachai. Era, se aceleraba a los 50 años. Me mataste toda la, la, la historia entretenida. Es que perdón por saber tanto de historia, Juan, perdón. Pero bueno, lo interesante de esto es que, efectivamente, estos se estrellaron en la cordillera y dos de Canesa y el otro compadre que no me acuerdo el nombre, caminaron 11 días por la cordillera hasta que lo encontró un arriero. Este arriero era de la zona, lo, se llamaba, Manantial, se me olvidó el nombre. Se me olvidó, yo estuve ahí el fin de semana, Manantial. Ya, ya. Bueno, y resulta que lo que hicieron este fin de semana, pasaron 50 años. Y en estos 50 años juntaron a los dos jóvenes, que hoy ya tienen 79 años. Es más, Canesa vino e hizo varias charlas, hizo una charla en Santa Cruz, hizo una charla en Santiago. ¿De qué me mata todo este? Vino Canesa con el otro ciudadano y juntaron en el lugar que los encontraron, el mismo lugar que los encontraron, juntaron al hijo del arriero, a los nietos del arriero, que hoy en día son militares, estos dos. Ya, sí. Juntaron al general, bueno, es general retirado, pero el piloto de uno de los helicópteros, porque el resto está muerto. Sí. Juntaron a la tripulación de los helicópteros, juntaron a la primera enfermera de la FACH que los atendió, juntaron al agente del ejército que los atendió y a todos ellos le hicieron una... ¿Cómo se dice? Una charla. No, no es... Un encuentro. Un encuentro, un reconocimiento, una conversación entre ellos, cariñosa, ¿cachai? Donde recordaban... Mi pregunta es... Tengo una pregunta. ¿Y qué anda averiguillando hoy? Yo... Parte de las personas que organizaron este evento era el señor Rodrigo Frank, creo que se llama, que es el dueño de este lugar. Ya, sí. Donde están haciendo como una empresa de turismo donde van a hacer trekking al Glaciar Universidad. Que es que... El glaciar que lo... ¿Tú sabes? Te voy a comentar algo, Gordon. ¿Sabes que ese glaciar son unas cuevas que están por el camino que bajaron los uruguayos? Y ellos lo encontraron y ahora hay un sendero que te lleva al glaciar. Claro. Desde... Ah, bueno. Desde el plato donde fuimos, resulta que es donde... Parte de estas caminatas. Hace el este, el este cojo. Cae... Tengo que decir también que cae más peligroso esto porque este glaciar se está derritiendo. Entonces, meterse las cuevas caen más... Más peludo. Siempre he echado una cueva de peludo. De frente. Ya, bueno. Y... Además, lo hizo... No me acuerdo quién es el otro caballero. Y esto, además, estaba mi tío César Antonio Sánchez. Ah. César Antonio Sánchez. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Ya? Porque tú sabes que César Antonio Sánchez es uno de los... Terratenientes del sector de Santa Cruz. ¿Cierto? No es terrateniente. Tiene una casa en Pichuquén. Ya, bueno. Pero cerca de Santa Cruz. Y ahí se juntaron durante la semana pasada y se hicieron a Charlie's un encuentro con un regalo de poneras a los asistentes a este encuentro en el Hotel Santa Cruz de Los Cardones. No sé, toda la historia me la sé porque me tocó gachar a parte de la gente que iba para el hotel. Por eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este ciudadano participó de esto también cuando trabajaba en la FACHE. Cuando era de la aviación. Y resulta que yo al tener contacto de César Antonio Sánchez como me conoce y todo necesitaba fierros para ir porque necesitaba amplificación para este evento. ¡Ya! Y ahí tuve yo metido entre medio. Es por eso que estaba metido en este lugar. ¿Cachai? Y era el sábado. Como era el sábado a las 11 de la mañana no me podía ir a las 11 de la mañana porque llegar allá de verdad es súper peludo. El camino es bien complejo. No hay señal de internet. No está indicado. Entonces me tenía que ir con él. ¿Cachai? Porque de verdad era bien complicado llegar porque están trabajando en eso. Hay una hidroeléctrica que le está ayudando a ver el tema del camino. Le está ayudando el tema del turismo. Pero hoy en día igual es complejo llegar. De hecho, la enfermera que tiene 90 años. ¿Cachai? Esta enfermera de la FACHE que saltaba. Me decía. Bueno, esta enfermera cuando era joven saltaba de 4 metros del helicóptero para abajo. ¿Cachai? La FACHE en esa época no tenía mujeres. Pero sí tenía enfermeras. Y estaban todas preparadas para saltar de un helicóptero. Bien capa, bien chona la viaja. Y ellos se fueron a helicóptero. La mejor manera para llegar allá es en helicóptero. El camino de verdad es agreste. Es duro. Es bien complicado. Y obviamente en mi fiat no llegaba por nada. Pero no subía. No subía. Así que claro, tuve que irme el día antes. Y para eso fue que el día viernes le pedía a Jorge Núñez que me apoyara en el programa. Y es por eso que no fui. Porque estuve metido en esto. Bien bonito. Bien bonito. Porque además César Antonio Santi mostró un video que hizo hace 35 años. ¿Cachai? Ya. A los 15 años de la elección. Exactamente. Y en esa entrevista, entrevistaba también a su mamá. A la mamá de Canessa. ¿Cachai? Entonces en el video este que mostramos. Cuando la mamá de Canessa habla. Canessa se pone a llorar. ¿Cachai? No, si estuvo emotivo. Estuvo bien bonito. Cuando estuvo... ¿Cuánto le tiene ya Canessa, güey? En el 79, pues. Tenía 19 cuando lo encontraron. ¿Cachai? Y cuando se metió también el hijo del arriero. Que en ese momento tenía 7 años. ¿Cachai? Y contaba la historia cuando le tiraban la piedra. Con pan. ¿Cachai? Porque ellos estuvieron... Después que lo encontraron. Estuvieron un día esperando al otro día. Al otro lado. ¿Cachai o no? Estuvieron un día. Porque el arriero tuvo que bajar en caballo. Hasta Puente Negro. Que es un pueblito que está antes de San Fernando. ¿Cachai? A buscar a canadineros. Y los canadineros le decían. No le creían. No, usted está puro fregando. Eso no puede ser. Porque ya llevan 3 meses perdidos. Époga. Que la porvillera... Tanto en Chile como en Uruguay. Se hicieron funerales. Tipo. Porque además el clima estaba tan de mierda en la cordillera. Y en ese tiempo los instrumentos no estaban... No eran los sofisticados que eran ahora. Que trataron de seguir la línea. Y el avión nunca... 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 ¿Cómo se llamaron a aterrizar? Esa... Lo vieron... Pasaron por arriba y nunca lo vieron. Es más. Hay mucha gente que dice... ¿Y por qué venían por el sector de Santa Cruz, al sur de Santiago, si venían hacia Santiago? San Fernando, hueón, no Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz, San Fernando. Pero ¿por qué venían a la altura de la sexta región usando la cordillera? Si habitualmente, cuando vienen de Brasil o Argentina, lo cruzan cerca de los Andes... ¿Qué pasa? En la región, espérate, espérate, en la región monolidana. Y lo que pasa es, amiguitos míos, es muy sencillo. Porque Montevideo es la capital más austral de Sudamérica. Montevideo no está hacia el norte, está hacia el sur este de nuestro país. De nuestra querida capital Santiago. En la línea recta, la capital más al sur es Montevideo. Exactamente, Gómez. Exactamente. Y lo otro que te falta es que el avión que venían no era un avión muy grande y esa parte... Donde está el... ¿cómo se llama? Donde está San Fernando, es donde la cordillera es más baja. La parte más baja de la cordillera, desde Arica a Punta Arenas, está en San Fernando. ¿Cachai? ¿Y cuál fue el problema? Fue un error humano, en donde el piloto cruzó y le habían dicho a los cabros que habían pasado por Curicó. Y el problema fue que él, después en esa época, llegaban a Curicó. Y después de Curicó, iban hacia la derecha, hacia el norte. Este gallo dobló antes, había tan mal tiempo que dobló antes, mantuvo la distancia y empezó a bajar. Lo que hacen normalmente después de Curicó. Pero se adelantó tanto y chocó contra la cordillera. ¿Cachai? Y más tanto así, ¿y por qué los aviones que pasaban de rescate no encontraron el avión? Porque hubo una avalancha que tapó el avión. Exactamente, dentro de ellos creían, o sea, después de que cayeron, en la avalancha, contó este episodio donde el Canessa quedó atrapado de esto. ¿Cachai? Y había algo bien triste, porque dentro de los asistentes, había una señora que perdió a sus dos hijas a abogadas. ¿Cachai? Y una de sus hijas estaba embarazada de cinco meses. Entonces, más encima Canessa, cuando empieza a contar de que le había llegado la avalancha y él le había quedado presionado con la nieve. Y ahí ha empezado a sentir desesperación. Puta, fue fuerte el encuentro, en verdad. Pero bueno, si tuvieron muchos días, ¿cuántos días? Tuvieron como 70 días, ¿cuándo han perdido? Sí, po. Imagínate, 11 días caminar por la cordillera, dos jóvenes que pesaban... Mira, durante, tuvieron 72 días. Murieron 13 pasajeros más, los supervivientes restantes. A regañadientes recurrieron a la antropofagia. Sí, po. Y Roberto Canessa, con Nando Parrado, subieron a una montaña que estaba a 4.650 metros. Sin equipo y caminaron durante 10 días hasta llegar a Chile. Fueron 11 días. 72 días después del accidente, fueron rescatados 16 sobrevivientes. Claro, entonces, ¿qué pasa? Canessa decía con el otro... Canessa no quería venir. Decía que no había caso. Miraba en la cordillera, esos cerros encarpados y decía, compadre, no. Pero finalmente acompañó al otro amigo que me nombraste. A Nando Parrado. Claro, ellos estaban pesando 40 kilos cuando subieron la cordillera. Cuando cruzaron. Y ellos pensaban que cuando llegaban arriba, iban a ver para abajo, puta, río, árboles, ¿cachai? Y cuando subió el primero, mira para arriba y se pone a reír, ¿cachai? Ja, ja, ja. Mira que te tengo. Así como, ja, 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 ja. Y llega el otro y ve, weón, kilómetros y kilómetros y kilómetros de cordillera. ¿Cachai? Bueno, finalmente caminaron todo esto. Pesaban 40 kilos. Decían que los compadres estaban flaquísimos, con barba. Y una vez que lo encuentra el arriero, ¿cachai? Le tira un par de panes, le escribe, somos los uruguayos, ¿cachai? Llevaban un poco de carne y unos dólares pensando con qué se iban a encontrar. Y una vez que llegaron los helicópteros, contaba la historia también uno de los pilotos de los helicópteros que estaba. Y ellos los uruguayos le habían dicho que estaban aproximadamente a 4.000 pies. ¿Cachai? Entonces los helicópteros estaban preparados para subir 4.000 pies. Pero se dan cuenta que estaban a 17.000 pies el avión. Estaban a 4.600 metros de altura. Y el problema era que estaban en el lado argentino. Entonces toda la búsqueda se hicieron hasta el límite. Porque tenían prohibido pasar y supuestamente al otro lado los argentinos estaban haciendo lo mismo. ¿Quién hizo el vino? Parece que no, ¿cachai? El asunto está que cuando lo encontraron, pasaron los helicópteros chilenos. Y hay una parte entretenida acá también cuando contaban la historia. Porque los helicópteros estaban capacitados a subir hasta los 14. Y el tiempo era súper, súper, súper duro. Muy malo. Entonces contaba el general, el capitán del helicóptero en ese momento. Les decía, ya compadre a la tripulación. Tenemos que seguir subiendo. Si hay alguien que se niega, yo me devuelvo. Porque esta cuestión va a ser... O sea, las posibilidades de un avión, de una aeronave, ¿cachai? Tienen cierto un porcentaje de poder ir a ciertos lugares, ¿cachai? Y esta cuestión estaba en el 98% que se caía. Entonces, si dicen que no, yo me devuelvo. Pero si vamos, esta cuestión va a ser vida o muerte. ¿Te fijáis? Podemos cagar en el intento. Y la gente, no, vamos, tenemos que rescatarlos. Resulta que subieron a este helicóptero. Dicen que se movía más que la creta. Se estacionaron con solamente un esquí. Y cuando... ¿Aterrizaron, weón? ¿Ah? ¿Cómo se estacionaron? ¿Aterrizaron? Cuando se aterrizaron solamente con un esquí. Y contaban que todos los compadres de su helicóptero subieron a cuatro. No podían subir más. Y al resto tenían que patearlos para abajo, ¿cachai? Y dejaron a dos ciudadanos de la... ¿Cómo se llama? Del cuestión andino. Del rescate andino. ¿Eh? Y tuvieron que volver, ¿cachai? Y igual era desesperante. Hacían ver cómo los otros sobrevivientes, desesperados, agarrando los esquí, se colgaban. Y tenían que patearlos para abajo porque si no se caía el helicóptero. ¿Cachai? De verdad, Victoria, es súper... Y bueno, están haciendo otra película. ¿Cachai el director? No me acuerdo el nombre de esta que hace la película de Tsunami. Ah, no. Pero porque la película es del 93 que se llamaba Viven. Claro, no. Pero ahora la película de Tsunami que hizo el papá de una mamá con un niño en Tsunami en... Este último Tsunami que hubo grande en Indonesia, ¿dónde fue? Ya, sí, sí, sí. Bueno, el mismo director está haciendo una nueva película del uruguayo. Y viene como en agosto a grabar a Chile en algunas partes. ¿Cachai el rescate y todo? Así que eso, estuvo bien entretenido el fin de semana, Teire. El lugar es hermosísimo. Muy, 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 muy bonito. Pero queda muy lejos, güey. Queda lejos. Pero bonito. Bonita experiencia, güey. Sí. O sea, llegaste cansado. Llegaste muy cansado. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Te acostaste a dormir un ratito? Sí, nos acostamos a dormir. Una cabaña que estaba... Estaba... Estaba botada. No tenía luz. Pero estuvo entretenido, güey. Todo bien cholo. Estaba paseando. Pero cuando llegaste a Santiago, descansaste en tu... ¿Es un lit, güey? Sí, pues yo te dije que me compré uno, güey. Sí, sé. ¿Pero de plaza? No, dos plazas. Dos plazas. ¿Y qué tal? Rígido. Porque caché que no andai sol. Caché que no andai sol. Entonces... Es como dormir... Es como dormir... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te funciona o no? Recordemos a la gente que tiene un sorteo de recibir, güey. Vayan a la comunicación que hay en Radio Z, denle like. Sigan a Slipwell.cl en Instagram y ya están participando por 400.000 pesos en colchones. O sea, si usted para este invierno quiere cambiar su colchón. Por ejemplo, le alcanzan para cuatro colchones en una plaza. Para dos colchones de una plaza y uno de dos plazas. Para uno de Super King y le ponen una luquita más y se llega otro de una plaza. Espectaculares colchones. A precio económico y de lo mejor que hay en el mercado. Sígalos en Slipwell.cl. Búsquelos en las principales tiendas de retail. Porque para descansar como corresponde, lo mejor es un Slipwell. Gordito, te tengo que decir... Te tengo que decir también... Esto que no te lo diga nadie. Porque si hubiese sido en estos tiempos y en ese avión hubiesen llevado un computador. Probablemente se podrían haber salvado. Porque en cualquier condición, en cualquier momento, Acer te salva la ira. Porque es rápido para conectarse a internet. Es liviano. Por ende lo puedes llevar a cualquier parte. Es rápido. Da lo mismo si tu internet es lento o rápido. El computador funciona impecable. Pero yo el fin de semana le puse a hacer una presentación. Estaba en el computador de las cosas que eran en la veganos. Y bueno, teníamos que hacer unas transiciones para llegar a un par de colegio. Bueno, cambié el Acer. Pero volaba Acer. Y todo lo puedes encontrar en Acer Store. ¡Pum! Y Gordito, te invito a escuchar una canción. Y vamos a ir a la pausa para que volvamos y tengamos un poquito más de tiempo a la vuelta. ¿Te parece? ¡Vámosle! Dale. Canción. Pausa. Y seguimos con más géneros como Dos Gotas de Agua aquí en Radio Z. ¡Pum! Entonces, seguimos. ¡Vámonos! 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 I'VE BEEN WALKING IN THE RAINN JUST TO GET WET ON PURPOSE I'VE BEEN FORCING MYSELF NOT TO FORGET JUST TO FEEL WORS I'VE BEEN GETTING AWAY WITH IT ALL MY LIFE ¡Suscríbete al canal! 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 cuando está el tiro, o sea es vígido todo lo que pasó porque, o sea, lo muestran en televisión como se viene fraguando, como los escolares se agarraron porque les pegaban los tipos los mismos tipos de ley se agarraron con los escolares en la edificación central, porque así si llegaban los papos tenían que arrancar los delincuentes y ahí el dicho ¿con quién? a ver se agarraron locatarios con parte de la mafia, entre comillas que existe en Meigs ahora, locatarios con la mafia, o sea, nada que ver con la marcha en Primera Maya nada que ver, nada que ver, nada que ver es más, según Bio Bio dice periodista en realidad tras ser baleada en Barrio Meigs gobierno, bueno, anunció querella cuando decían que las querellas no salieron ¿no? que yo estoy leyendo carabineros confirmados como comerciantes de Meigs dispararon a manifestantes sí, pero no eran no, pero no eran manifestantes de aquellos ¿cachai? en el informado los agresores fueron grabados por cámaras de seguridad por lo que fueron servidos y detenidos por personal de control de orden público se trata de dos extranjeros de nacionalidad colombiana y venezolana uno de ellos tiene antecedentes en el país y el otro se resume que tiene su situación migratoria irregular ¿cachai? bueno esos fueron dos los que supuestamente terminaron disparando a esos dos yo los subo a un avión y los devuelvo suerte yo creo que es lo que corresponde estoy viendo estoy viendo videos de extranjeros fiscal y en verdad en Ucrania queda chico no, si está vigio no es menor lo que está pasando por eso o sea la situación que hay la dignidad hermano la dignidad pero que dignidad voy no sé yo creo que no sé voy a tener al neo rojo y varios más que van a empezar a guayar prefiero quedarme callado oye pregunta por lo que hacemos a noticias más entretenidas ¿tú que echaste la noticia? ¿tú alguna vez viste pornografía en tu computador de la pega? ¿en la pega? bueno ¿cachai? no en la pega no ¿no? en la pega no bueno ¿tú que estás? es que un diputado británico fue sorprendido viendo pornografía en plena sesión y renunció según él aseguró que entró a la página por error mientras buscaba tractores pero que decidió seguir mirando el contenido es como cuando te digan el otro día estaba mirando una página web y lo primero que me sale una promoción que decía perversas.cl una página de noticias como promos que te saca a Google ¿ya? ¿tú que estás ahí? y decía perversas.cl y yo estaba ahí mirando y de repente se me acerca el José y me dijo ¿qué estáis viendo? noticias José noticias y era una noticia estaba leyendo la llegada de Ariel a Católica pero de esos varios que te aparecen me apareció esa vuelta yo creo que a este diputado le ha pasado algo similar la diferencia es que terminó pinchando la noticia o definitivamente estaba viendo pornos pero no voy a estar viendo pornos en el computador de la pera más ahora que todo está controlado ¿cómo en el ministerio de no sé qué bajaban películas porno? ya pero y los pillaron mira que descarguen una película que tenga alguna escena alguna cosita cabrón no en la radio no, nunca nunca ¿por qué tuviste pornografía en la radio? no, yo no bueno, eso hablábamos el otro día el acceso a los cabros chicos antes yo me acuerdo yo estaba en primero medio y en el en el colegio te vendían la página de la te vendían la página de la play de la señora de D'Octay aprendiendo quién era yo me acuerdo compré una que me la vendieron en 100 pesos que era la de una de las chicas de Guardianes de la Bahía pero ahora los cabros chicos no tienen necesidad de buscar agarrar un celular o en la misma tía te ponen en los Smart TV chun 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 pum entran a internet de ahí ponen xxx y bueno les aparece si, no, está complicado el tema ese del tú tú que tienes hijos más grandes que el mío porque tu hijo ya tiene ¿cuánto? 13 años ya cachado que he visto porno ya sé o sea tu hijo probablemente ya se autogestiona te veis claro está grande ya, pero y la conversación ahí ¿cuál es? porque yo también tengo que tener esa conversación en algún momento con uno básicamente es que es que no te acostumbrí pero como tú lees decir no te acostumbrís a salir pelo en las manos no te acostumbrís eso listo con eso está listo está todo no pero una conversación como ya está bien verlo por distracción pero no sé que puede ser media a diario lo que muestran ahí en las películas porque esas performances porque vos he visto películas yo he visto películas que he hecho la porfa así sí no te acostumbrís o ahí he hecho las performances de películas no te da no te da no es que no te da mi hijo de dónde ¿cómo te va a dar unos 630 kilos? bueno a mí no me da que no son 96 es muy difícil no me da no quieren contestar es que gordo es muy difícil esas que donde la señorita pone el pie por la carrera y el flaco le hace la la invertida no muy difícil no pero oh no ahí estoy ahí estoy en fin ya van a buscar no pero no no para qué hacerlas todas buscarlo bueno para tu pregunta le dije mi hijo le sale pelito en las manos no se me va a la oportunidad ¿y con eso fue todo? sí eso fue todo ¿hubo una conversación más de fondo? no ¿o lo hay pillado o lo hay pillado saliendo del baño? no 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 nada ¿y si lo pillara y qué haría ahí? ¿te lavaste la mano? no sé pero esa pero no le pondría no le pondría no le pondría no 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 si no le podías poner problemas pero no pero tampoco problemas porque tú puedes porque es natural es natural como papá tú puedes no ponerle problemas más si hacerte un gran problema ¿cachai? ¿se entiende? son cosas distintas mostrarle un problema a él y sentirte en un problema no ninguna de las dos no sé a mí me yo no me quiero ver enfrentado en esa en esa situación también le hablé del pololeo le hablé de la niñita le hablé del embarazo le hablé de que tenís plata para cuidar a los huevos entonces cuídate ¿cachai? ¿pero cuántos años tienes tu cabrón chico? pero si las con 13 años los cabrón hoy en día hueón pero hueón es muy chico gordo bueno ya vaya a ver a tu hijita con 13 años y lo ponen con 13 años ya sí con los codis y toda la cuestión pero yo voy a tratar que la quisiera lo va a responsable y retrasar lo más posible yo lo voy a tratar pero gordo a ver yo no tengo problema hija huylese la estrella de mar no yo no tengo problema y decís lo que tú queráis y tenís que resalir yo es que te he escuchado no gordo yo a lo que voy es yo no tengo problema y que disfruten y tengan pero creo que 12 o 13 años es un cabrón chico yo también creo es demasiado ¿qué? ¿tú los 13 años? ah ya pues no me digáis la señorita que está ahí al lado tuyo a los 13 años la Verónica hueón la Verónica ¿a los 13 años? que los niños tienen mucha información muy chico sí por lo que estamos hablando porque tienen el acceso porque nosotros tenemos que comprar la hoja de la venta uno puede enseñar y esperar de que uno le enseñó haya sido captado y entendido ¿cachai? y esa hueá claro efectivamente tú no se la podías enseñar con la estrellita de mar ¿cachai? no y en ese sentido yo le dije a mi hijo hueón ojo que tenís las cabras de tu edad y ya están teniendo la regla ¿cachai? y si están teniendo la regla pueden tener hijos ¿cómo deberías con un hijo? yo no yo no quiero un nieto ya pero yo creo que no es la forma ya pero no es la forma como sea pronto no sé cuál es la forma le hice mal entonces no sé yo creo que hay que ser más hurito porque hueón después es como muy directo hueón ¿golpe y borrazo? sí ¿cómo le dirías y tú en verdad que acá tenemos la duda yo sentí me sentaría y tendría una conversación hueón puta ¿cachai? si hueón tomando una piscola con mi hijo también me sentí no hueón pero me estás diciendo así como de golpe y borrazo hueón ¿cachai? que la nita y hueón y traspasaste la responsabilidad hueón no soy niño pero usted es responsable hueón está pololeando hueón lo pillé la semana pasada que está pololeando en el colegio mira sí entonces ¿cómo le digo que la niñita puede quedar embarazada? de buena forma pero hueón pero estáis dando el tiro por descontado que está hueón con la edad que tiene se está acostando con la niñita no 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 estoy diciendo que se habría acostado ni que se va a acostar ni que se está acostando simplemente le estoy diciendo eso que tú ves en internet llamado porno si tú lo practicas hay un riesgo ¿cuál es? quedar con guagua ¿lo querís? no hay riesgos peores enfermarse también le hablé de las enfermedades como el sida y sífilis de transmisión sexual pero yo creo que eso le da menos susto que quedar con guagua ¿cómo deberías ir con guagua? mal ya bueno tu mamá y yo también cuídate o sea imagínate cómo determinamos tu mamá y yo cuando te estoy matando entonces la pregunta es Carlos Beratini ¿cuál es la mejor manera que lo haríais tú que no fase tan traumática? no es que es que no tiene que ser no lo que tiene que ser Carlos yo soy tu hijo Ricardo Corazón de León y me viste pololeando y tengo 13 años ¿qué me dirías? ¿cómo estáis? bien ¿qué estáis haciendo? nada ¿cómo vas? bien no sé guagua yo creo que hay que estar en minutos y hay que prepararla Carlos yo soy Ricardo Corazón de León tú eres mi papá pero no te puedo es que no te puedo gordo 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 no te puedo argumentar ahora porque para tener Carlos no quiero argumentos yo soy tu hijo infórmame papá estoy pololeando tengo 13 años y me gusta y papá pero por eso pero no voy a pero no voy a improvisar voy a tratar de prepararla ay pero ¿cómo no vaya a improvisar? si esto aparece en el libro no eso bueno porque puede usar palabras practica conmigo papá yo soy Ricardo pero bueno practicar ahora gordo ya pero dime papá soy pololeando papá tengo 13 años tengo una polola de 14 que está en primero medio yo estoy en octavo yo tengo 13 sal de ahí sal de ahí sal de ahí sal de ahí ¿por qué? si me gusta y es buena onda conmigo no sé tendría que preparar si me enteraran prepararía la conversación no no lo haré mira mira que mal padre eres di la weá ¿por qué? ¿por qué vas a ser mal padre? a lo mejor preparar me tiene preocupado me tiene preocupado ¿cuál es la mejor forma? que a lo mejor la cagué puta a lo mejor yo también a lo mejor no sé yo no comparto la forma pero yo lo prepararía y lo afrontaría de otra forma pero ¿cómo le dirías tú los riesgos del sexo? es que primero es que yo creo que antes que se enfrente a una situación cuando yo vea que ya está mirando para el lado que le está gustando a la señorita yo le diría bueno conversemos vamos vamos a darnos vuelta listo ¿y cómo le dirías lo que tenés que decir? no sé no sé no tengo las palabras de decir sacaré un calcetín no como la película como la película como la serie ¿verdad? hijo yo soy el pilín no hombre jamás jamás le diría a mi hijo pilina jamás le diría ya sabéis que salgamos de ahí cuando nos vamos a escuchar una canción seguimos con más que menos con dos gotas de agua en la cabeza ponte una canción no every time I think of you I feel a shock right through above all it's no problem of mine but it's a problem of mine living a life that I cannot leave behind there's no sense in killing me ¡Gracias por ver! 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 con responsabilidad, producto para mayores de 18 años.